Buenas noches, bienvenidos al Estadio Nacional de Lima. El Estadio José Díaz prácticamente abarrotado para ver esta finalísima del Campeonato del Mundo Sub-17. El once titular de México. Esos son los elegidos por Nelson Rodríguez. En el banco de la canarinha lucharon Turquía y Holanda. La repetición de la final de la pasada primavera. Está la nominación como la designación como mejor futbolista de este campeonato del mundo. Raíl Valdez, pero atención a los mexicanos. El primer lanzamiento sobre portería se marcha afuera. Quizás esta es una de las peores líneas de Brasil. Felipe, el portero, no me da mucha confianza además. Estaba Ramírez. Atención a esa pelota. Se va a marchar afuera. Atención a Anderson. La zurda de Anderson. Le van a arrebatar el balón cerca del pico del área. Marcado el árbitro. Falta a favor de la canarinha. 16 equipos. Otra camiseta amarilla en la muralla y el balón fuera. La pelota por encima del que aspiran al balón de oro del Mundial. Ahí está. Se marchaba Vela y falta Clara de Ramón. El golpe franco se produce en la otra zona de castigo en el 17. Atención a Carlitos Vela. El lanzamiento. Atención a Anderson. Ya ha recuperado el lanzamiento. Patricio Araujo. Atención a la jugada. La obstrucción clara sobre Marcelo. El típico lateral izquierdo brasileño. Muy ofensivo. Atención a esta falta. Hasta cinco brasileños dentro del área. Atención a Giovanni. Cómo la pone. El remate de Vela fuera. Son ellos dos. Son ellos dos los que pueden decidir. Que se las apaña cerca del área. Atención a esa bola. Ser el bota de oro del torneo con ese disparo a puerta. Atención a Carlitos Vela. Qué balón pone. Dentro del área. Balón bombeado. Atención al remate. Se marcha fuera. Acción de Villaluz. Atención al balón suelto. El remate fuera. Me parece interesante el lanzamiento mexicano. Aquí ha acabado mal. México. Balón suelto. El remate desde fuera. Ha quedado. Empuja. Atención a Mauricio. Desde lejos. Se fuera. La presión tremenda de Moreno sobre Celso. Y la falta clara. La falta clara sobre Marcelo. Muy buen detalle de Marcelo. Ahí. Rapidez. Atención al balón. Atención al remate. Y al palo. Ha sido Celso. Balón al travesaño. Pelota de Marcelo. Sobre portería. Intentando sorprender. Giovanni que se marcha. La pone Vela. Gol. 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 Gol de México. Carlitos Vela. Carlitos Vela. Su quinto gol en el campeonato. La han liado los dos chavales. Giovanni dos Santos. Carlos Vela. Como el primer día. Como el segundo. Como el cuarto. Ojo otra vez con superioridad. Atención al lanzamiento. Gol. 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 Esparza. Gol de México. Esparza. En un minuto. Dos goles. En un minuto. Señoras y señores. Dos goles. Los dos para México. Giovanni se va. Giovanni va a chutar. La saca Felipe a córner. Espectacular. Desde el centro del campo. Atención a ese balón. Otra vez en México. Atención para Vela. Vela, 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 Vela. Vela fuera. Vela fuera. Son capaces de... Ahí le ha faltado contundencia a Brasil. Y el tono otra vez de Nilsson. Balón sobre el primer palo. Atención a esa bola suelta. Espera. Y sigue. Se la lleva. Vela. Ay, ay, ay. Ha tenido la final ahí casi. César Villaluz. Van como motos. Van como motos los chavales del Chucho Ramírez. Buscaba Araujo el remate. La llegada desde atrás. Ahí está. Balón para Celso. Corner. Balón para Celso. Tiene la jugada. El remate desde fuera. Aspas. Celso. Se la juega. Sergio Arias. Tarjeta amarilla para Celso. Nos vamos a ir al descanso. Ahí está el colegiado Frank Dibleker. Que debe estar disfrutando. Tanto como todos ustedes. Y tanto como este público peruano. Que ha llenado hasta la bandera. Que puedan ser decisivas. Atención al balón. Atención a la pelota. Al hueco. Atención que ahí sí puede haber ocasión. Hay falta. Hay falta para Brasil. Ahí está Celso. Ha parado Arias. A una mano Sergio Arias. El córner para Brasil. Balón pasado. Ahí llega el cabezazo centro. Ahí aparece Valdez. Tarjeta. Efraín Valdez. Buscando el remate. Balón templado. Desparza el remate. Fuera. El remate. Fuera. Ha sido Hernández. Facetas las distintas. Suerte del juego. Hay falta. Va a haber cartulina amarilla. Ha medido mal ahora. Que no es un futbolista de intervención. Atención a esa pelota. Atención a esa bola. Quedaba suelta. Piden penalti. Los brasileños. El mexicano se echa las manos a la cara. Y se deja caer. La pelota suelta. El remate desde lejos. Celso cambia de ritmo. La va a poner fuera. El centro de Celso. Atención a Esparza. Felipe. Ha tenido el torneo Esparza ahí. Omar Esparza. Apuye mal. Recuperaba México. Va a haber falta de Roberto sobre Carlos Vela. Para Hernández. El lanzamiento desde fuera. Marcelo. Atención a la bola sobre el borde. Y ahora sí. Villaluz. Atención a Villaluz. Hay falta. Obstrucción clarísima. Sobre César Villaluz. Centrocampista. Está recibiendo Sidney. Atención a la jugada. Claro. Le cayó a Sidney. Que no va a poder centrar. Quería recortar. De Mesenga. Atención a ese remate. Se marcha arriba. Mauricio. Atención al lanzamiento. La pelota. Cayó Marcelo. Hay falta. Hay falta. Va a haber tarjeta amarilla para Leyvielton. Pasa el tiempo. Siempre a favor de México. Está Efraín Valdez además pendiente de Ramón. Otra falta. Y atención a esta falta que puede ser peligrosa. Justísimo vencedor. Atención a ese disparo que se marcha afuera. Desde el primer día además. A barrido a la altura del tobillo en la parte baja del peroné a Anderson. Giovanni dos Santos que ve la cartulina. Ramón. El cuero que viene al primer palo. Que Mauricio aguanta Giovanni. Forrotísimo. Potentísimo. Sacando la falta del centrocampista brasileiro. Atención a la jugada de Marcelo sobre la banda. Atención a Simoes. Operación en área. Sí, antes la fiesta termina así. Ahí está Ramón. Atención a esa rosca. Sí, ahí está Celso. La pone Celso. A Arias. México. Atención a esa bola. Remate. Se marcha afuera. El remate de Pedro Valverde. La mayor calidad de extranjeros en su liga para crecer. Última atención a ese lanzamiento. Ahí está Sergio Arias. Hay portero. En el arco mexicano no cabe la menor duda. Ahí está Mauricio. El balón se pierde por la banda. No ha pitado, no ha pitado. Los que hay de diferencia. Atención a que puede llegar el tercero. Atención. Felipe se la ha quitado. Sigue la jugada. Ahí puede estar. Ahí está. Gol. 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 Ever Guzmán. El tercero de México. México campeón del mundo. México. Puede llegar el remate. Ahí está el lanzamiento afuera. El lanzamiento muy desviado. El partido, señoras y señores. Ahí están los mexicanos. Campeones del mundo. Primer retítulo mundial en la historia del fútbol azteca ha sido en Lima. Levantando la Copa del Mundo. El trofeo que acredita a México como la mejor selección en este campeonato. Seis partidos, cinco victorias. 4 a 0 a Holanda en semifinales. El trofeo que acredita a México como la mejor selección en la historia del fútbol azteca ha sido 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 en la historia del fútbol azteca. ¡Gracias!